El científico fue público republicano por el periodo de cesar historia desde la República Popular China en febrero de 2023. Muestra cómo China evalúa a los Estados Unidos. Desde que se convirtió en el país más poderoso del mundo después de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, Estados Unidos ha actuado con más audacia para interferir en los asuntos internos de otros países, perseguir, mantener y abusar de la hegemonía, avanzar en la subversión y la infiltración, y librar guerras de manera arbitraria, causando daño a la comunidad internacional. Estados Unidos ha desarrollado un manual hegemónico para escenificar revoluciones de colores, instigar disputas regionales e incluso lanzar guerras directamente bajo el pretexto de promover la democracia, la libertad y los derechos humanos. Aferrándose a la mentalidad de la Guerra Fría, Estados Unidos ha intensificado la política de bloques y ha avivado el conflicto y la confrontación. Ha exagerado el concepto de seguridad nacional, abusado de los controles de exportación y forzado sanciones unilaterales sobre otros. Ha adoptado un enfoque selectivo hacia el derecho y las normas internacionales, utilizándolos o descartándolos según le convenga, y ha buscado imponer reglas que sirvan a sus propios intereses en nombre de mantener un orden internacional basado en reglas. Este informe, al presentar los hechos relevantes, busca exponer el abuso de la hegemonía de los Estados Unidos en los campos político, militar, económico, financiero, tecnológico y cultural, y atraer una mayor atención internacional sobre los peligros de las prácticas de los Estados Unidos para la paz y la estabilidad mundial y el bienestar de todos los pueblos. Hegemonía política Estados Unidos ha intentado durante mucho tiempo moldear a otros países y el orden mundial con sus propios valores y sistema político en nombre de promover la democracia y los derechos humanos. Abundan los casos de interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. En nombre de promover la democracia, Estados Unidos practicó una doctrina Neo-Monroe en América Latina, instigó revoluciones de colores en Eurasia y orquestó la primavera árabe en Asia Occidental y el norte de África, trayendo caos y desastre a muchos países. En 1823, los Estados Unidos anunciaron la doctrina Monroe. Desde entonces, las políticas de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos hacia América Latina y la región del Caribe han estado plagadas de interferencia política, intervención militar y subversión de regímenes. Desde su hostilidad y bloqueo de 61 años hacia Cuba, hasta su derrocamiento del gobierno de Allende en Chile, la política de Estados Unidos en esta región se ha basado en un solo axioma. Aquellos que se someten prosperarán. Aquellos que resisten perecerán. El año 2003 marcó el comienzo de una sucesión de revoluciones de colores. La revolución de las rosas en Georgia, la revolución naranja en Ucrania y la revolución de los tulipanes en Kirguistán. El Departamento de Estado de los Estados Unidos desadmitió abiertamente haber jugado un papel central en estos cambios de régimen. Estados Unidos también intervino en los asuntos internos de Filipinas, derrocando al presidente Ferdinand Marcos Sr. en 1986 y al presidente Joseph Strada en 2001, a través de las llamadas revoluciones del poder polar. En enero de 2023, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lanzó su nuevo libro, Nunca cedas ni un centímetro, luchando por la América que amo. En él reveló que Estados Unidos había planeado intervenir en Venezuela. El plan era obligar al gobierno de Maduro a llegar a un acuerdo con la oposición, privar a Venezuela de su capacidad para vender petróleo y oro a cambio de divisas, ejercer una alta presión sobre su economía e influir en las elecciones de 2018. Estados Unidos ejerce un doble rasero en las normas internacionales. Poniendo su propio interés en primer lugar, Estados Unidos se ha retirado de tratados y organizaciones internacionales y ha puesto su ley interna por encima del derecho internacional. En abril de 2017, la administración Trump anunció que cortaría toda la financiación estadounidense al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estados Unidos abandonó la Unesco dos veces en 1984 y 2017. En 2017 anunció su salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En 2018 anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, citando el sesgo de la organización contra Israel y su incapacidad para proteger eficazmente los derechos humanos. En 2019, Estados Unidos anunció su retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance del medio para buscar el desarrollo sin restricciones de armas asadas. En Dolbrainte anunció su retirada del Desielo Abiertos. Estados Unidos también ha sido un obstáculo para el control de armas biológicas al oponerse a las negociaciones sobre un protocolo de verificación para la Convención sobre Armas Biológicas e impedir la verificación internacional de las actividades de los países relacionadas con armas biológicas. Como el único país en posesión de un arsenal de armas químicas, Estados Unidos ha retrasado repetidamente la destrucción de armas químicas y se ha mostrado reacio a cumplir con sus obligaciones. Se ha convertido en el mayor obstáculo para lograr un mundo libre de armas químicas. Estados Unidos está formando pequeños bloques a través de su sistema de alianzas. Ha estado imponiendo una estrategia del Indo-Pacífico en la región Asia-Pacífico, ensamblando clubes exclusivos como los Cinco Ojos, el Quad y Aukus, y obligando a los países de la región a tomar partido. Tales prácticas están esencialmente destinadas a crear división en la región, a vivar la confrontación y socavar la paz. Estados Unidos juzga arbitrariamente la democracia en otros países y fabrica una narrativa falsa de democracia versus autoritarismo para incitar el distanciamiento, la división, la rivalidad y la confrontación. En diciembre de 2021, Estados Unidos organizó la primera Cumbre por la Democracia, que atrajo críticas y oposición de muchos países por burlarse del espíritu de la democracia y dividir el mundo. En marzo de 2023, Estados Unidos organizará otra Cumbre por la Democracia, que siendo mal recibida y nuevamente no encontrará apoyo. Write the ad. La historia de los Estados Unidos se caracteriza por la violencia y la expansión. Desde que obtuvo su independencia en 1776, los Estados Unidos han buscado constantemente la expansión por la fuerza. Masacraron a los indígenas, invadieron Canadá, libraron una guerra contra México, instigaron la guerra hispanoamericana y anexaron Hawái. Después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras provocadas o lanzadas por los Estados Unidos incluyeron la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra de Kosovo, la Guerra en Afganistán, la Guerra de Irak, la Guerra de Libia y la Guerra de Siria, abusando de su hegemonía militar para allanar el camino hacia objetivos expansionistas. En los últimos años, el presupuesto militar anual promedio de Estados Unidos ha superado los 700 mil millones de dólares, representando el 40% del total mundial, más que los 15 países que le siguen combinados. Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares en el extranjero, con 173,000 tropas desplegadas en 159 países. Según el libro America Invades, How We've Invaded, or Been Militarily Involved with Almost Every Country on Earth, Estados Unidos ha luchado o ha estado militarmente involucrado con casi todos los aproximadamente 190 países reconocidos por las Naciones Unidas, con solo tres excepciones. Los tres países fueron salvados porque Estados Unidos no los encontró en el mapa. Como lo expresó el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, Estados Unidos es indudablemente la nación más belicosa en la historia del mundo. Según un informe de la Universidad de Tufts, presentando el proyecto de intervención militar, un nuevo conjunto de datos sobre las intervenciones militares de Seuss-Neuss-Minteset 76-2019, Estados Unidos emprendió las intervenciones militares a nivel mundial entre esos años, el 34% de las cuales fueron en América Latina y el Caribe, el 23% en Asia Oriental y el Pacífico, el 14% en el Medio Oriente y el Norte de África, y el 13% en Europa. Actualmente, su intervención militar en el Medio Oriente y el Norte de África y en el África subsahariana está en aumento. Alex Lowe, un columnista del South China Morning Post, señaló que Estados Unidos rara vez ha distinguido entre diplomacia y guerra desde su fundación. Derribó gobiernos democráticamente elegidos en muchos países en desarrollo en el siglo XX y los reemplazó inmediatamente con regímenes títeres proamericanos. Hoy, en Ucrania, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Pakistán y Yemen, Estados Unidos está repitiendo sus viejas tácticas de librar guerras por poder, de baja intensidad y con drones. La hegemonía militar de Estados Unidos ha causado tragedias humanitarias. Desde 2001, las guerras y operaciones militares lanzadas por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo han cobrado más de 900,000 vidas, de las cuales unas 335,000 eran civiles, han herido a millones y han desplazado a decenas de millones. La guerra de Irak de 2003 resultó en unos 200,000 a 250,000 muertos civiles, incluyendo más de 16,000 directamente asesinados por el ejército estadounidense y dejó a más de un millón de personas sin hogar. Los Estados Unidos han creado 37 millones de refugiados en todo el mundo. Desde 2012, el número de refugiados sirios por sí solo ha aumentado 10 veces. Entre 2016 y 2019, se documentaron 33,584 muertes de civiles en los combates en Siria, incluyendo 3,833 muertos por bombardeos de la coalición liderada por suninos, la mitad de ellos mujeres y niños. informó el 9 de noviembre de 2018, que Zag Taib aéreos lanzados por las fuerzas estadounidenses en Raqqa solamente mataron a 1,600 civiles sirios. La guerra de dos décadas en Afganistán devastó el país. Un total de 47,000 civiles afganos y entre 66,000 y 69,000 soldados y policías afganos no relacionados con los ataques del 11 de septiembre fueron asesinados en operaciones militares de estadounidenses y más de 10 millones de personas fueron desplazadas. La guerra en Afganistán destruyó la base del desarrollo económico allí y sumió al pueblo afgano en la miseria. Después del desastre de Kabul en 2021, Estados Unidos anunció que congelaría unos 9,5 mil millones de dólares en activos pertenecientes al Banco Central Afgano, una medida considerada como puro saqueo. En septiembre de 2022, el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, comentó en un mítin que Estados Unidos ha librado una guerra por poderes en Siria, ha convertido a Afganistán en un campo de opio y una fábrica de heroína, ha sumido a Pakistán en el caos y ha dejado a Libia en un constante conflicto civil. Estados Unidos hace lo que sea necesario para robar y esclavizar a la gente de cualquier país con recursos subterráneos. Estados Unidos también ha adoptado métodos espantosos en la guerra. Durante la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, la guerra en Afganistán y la guerra de Irak, Estados Unidos utilizó grandes cantidades de armas químicas y biológicas, así como bombas de racimo, bombas de aire combustible, bombas de grafito y bombas de uranio empobrecido, causando enormes daños a instalaciones civiles. Zenit and Brave Hostiles is good and the last intended to eat a. Hegemonía económica Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lideraron los esfuerzos para establecer el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que, junto con el Plan Marshall, formaron el sistema monetario internacional centrado en el dólar estadounidense. Además, los Estados Unidos también han establecido una hegemonía institucional en el sector económico y financiero internacional, manipulando los sistemas de votación ponderada. Aprovechando el estatus del dólar como la principal moneda de reserva internacional, Estados Unidos básicamente está recolectando de todo el mundo y utilizando su control sobre las organizaciones internacionales, coacciona a otros países para que sirvan a la estrategia política y económica de América. Estados Unidos explota la riqueza del mundo con la ayuda del señoreaje. Solo cuesta alrededor de 17 centavos producir un billete de 100 dólares, pero otros países tienen que desembolsar 100 dólares en bienes reales para obtener uno. Se señaló hace más de medio siglo que Estados Unidos disfrutaba de un privilegio exorbitante y de un déficit sin lágrimas creado por su dólar. Utilizados los recursos y fábricas de ordenaciones. La hegemonía del dólar estadounidense es la principal fuente de inestabilidad e incertidumbre en la economía mundial. Durante la pandemia de COVID-19, Estados Unidos abusó de su hegemonía financiera global e inyectó billones de dólares en el mercado global, dejando a otros países, especialmente a las economías emergentes, a pagar el precio. En 2022, la Reserva Federal terminó su política monetaria ultra flexible y se volvió hacia una agresiva subida de tasas de interés, causando turbulencias en el mercado financiero internacional y una depreciación sustancial de otras monedas como el euro, muchas de las cuales cayeron a un mínimo de 20 años. Como resultado, un gran número de países en desarrollo se vieron desafiados por la alta inflación, la depreciación de la moneda y la salida de capitales. Esto fue exactamente lo que el secretario del Tesoro de Nixon, John Connolly, comentó una vez, con autosatisfacción pero con aguda precisión, que el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Con su control sobre las organizaciones económicas y financieras internacionales, Estados Unidos impone condiciones adicionales a su asistencia a otros países. Para reducir los obstáculos a la entrada de capital y la especulación de Estados Unidos, se requiere que los países receptores avancen en la liberalización financiera y abran los mercados financieros para que sus políticas económicas se alineen con la estrategia de América. Según la Review of International Political Economy, junto con los 1,550 programas de alivio de la deuda extendidos por el FMI a sus 131 países miembros desde 1985 hasta 2014, se habían adjuntado hasta 55,000 o 465 condiciones políticas adicionales. Estados Unidos suprime deliberadamente a sus oponentes con coerción económica. En la década de 1980, para eliminar la amenaza económica que representaba Japón y para controlar y utilizar a este último al servicio del objetivo estratégico de Estados Unidos de confrontar a la Unión Soviética y dominar el mundo, Estados Unidos aprovechó su poder financiero hegemónico contra Japón y concluyó el Acuerdo Plaza. Como resultado, el yen se apreció y Japón fue presionado para abrir su mercado financiero y reformar su sistema financiero. El Acuerdo Plaza asestó un duro golpe al impulso de crecimiento de la economía japonesa, dejando a Japón con lo que más tarde se llamó tres décadas perdidas. La hegemonía económica y financiera de Estados Unidos se ha convertido en un arma geopolítica. Redoblando las sanciones unilaterales y la jurisdicción de largo alcance, Estados Unidos ha promulgado leyes nacionales como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por Derechos Humanos y la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de América a través de sanciones. He introducido una serie de órdenes ejecutivas para sancionar a países, organizaciones o individuos específicos. Las estadísticas muestran que las sanciones de Estados Unidos contra entidades extranjeron en un en un 933% desde hasta 2021. La administración de Trump por sí sola ha impuesto más de 3,900 sanciones, lo que significa tres sanciones por día. Hasta ahora, los Estados Unidos han impuesto o han tenido sanciones económicas sobre casi 40 países en todo el mundo, incluyendo Cuba, China, Rusia, la RPDC, Irán y Venezuela, afectando a casi la mitad de la población mundial. Los Estados Unidos de América se han convertido en los Estados Unidos de las sanciones. Y la jurisdicción de largo alcance se ha reducido a nada más que una herramienta para que los Estados Unidos utilicen su poder estatal para suprimir a los competidores económicos e interferir en los negocios internacionales normales. Esto es una desviación seria de los principios de la economía de mercado liberal que los Estados Unidos han presumido durante mucho tiempo. Hegemonía tecnológica Estados Unidos busca disuadir el desarrollo científico, tecnológico y económico de otros países mediante el uso de poder monopólico, medidas de supresión y restricciones tecnológicas en campos de alta tecnología. Estados Unidos monopoliza la propiedad intelectual en nombre de la protección. Aprovechando la posición débil de otros países, especialmente los en desarrollo, en derechos de propiedad intelectual y la vacante institucional en campos relevantes, Estados Unidos obtiene beneficios excesivos a través del monopolio. En 1994, Estados Unidos impulsó el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, forzando el proceso y los estándares americanizados en la protección de la propiedad intelectual en un intento de solidificar su monopolio sobre la tecnología. En la década de 1980, para contener el desarrollo de la industria de semiconductores de Japón, Estados Unidos lanzó la investigación 301. Construyó poder de negociación en las negociaciones bilaterales a través de acuerdos multilaterales, amenazó con etiquetar a Japón como un país que realiza comercio desleal e impuso aranceles retaliatorios, obligando a Japón a firmar el Acuerdo de Semiconductores entre Estados Unidos y Japón. Como resultado, las empresas de semiconductores japonesas fueron casi completamente expulsadas de la competencia global y su cuota de mercado cayó del 50% al 10%. Mientras tanto, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, un gran número de empresas de semiconductores estadounidenses aprovecharon la oportunidad y capturaron una mayor cuota de mercado. Estados Unidos politiza y utiliza cuestiones tecnológicas como herramientas ideológicas. Exagerando el concepto de seguridad nacional, Estados Unidos movilizó el poder estatal para suprimir y sancionar a la empresa china Huawei, restringió la entrada de productos de Huawei en el mercado estadounidense, cortó su suministro de chips y sistemas operativos y coaccionó a otros países para que prohibieran a Huawei participar en la construcción de redes 5G locales. Incluso convención se detuviera injustificadamente a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, durante tres años. Estados Unidos ha fabricado una serie de excusas para reprimir a las empresas de alta tecnología de China con competitividad global y ha puesto a más de mil empresas chinas en listas de sanciones. Además, Estados Unidos también ha impuesto controles sobre biotecnología, inteligencia artificial y otras tecnologías de alta gama. Ha reforzado las restricciones de exportación, ha endurecido la revisión de inversiones, ha suprimido aplicaciones de redes sociales chinas como TikTok y WeChat y ha presionado a los Países Bajos y Japón para restringir las exportaciones de chips y equipos o tecnología relacionados a China. Estados Unidos también ha practicado un doble rasero en su política sobre profesionales tecnológicos relacionados con China. Para marginar y suprimir a los investigadores chinos, desde junio de 2018 se ha cortado la validez de las visas para estudiantes chinos que se especializan en ciertas disciplinas relacionadas con alta tecnología. Se han repetido casos en los que a académicos y estudiantes chinos que iban a Estados Unidos para programas de intercambio y estudio se les negó injustificadamente y se les acosó y se llevó a cabo una investigación a gran escala sobre académicos chinos que trabajan en Estados Unidos. Estados Unidos consolida su monopolio tecnológico en nombre de la protección de la democracia. Al construir pequeños bloques en tecnología como la Alianza de Chips y la Red Limpia, Estados Unidos ha puesto etiquetas de democracia y derechos humanos en la alta tecnología y ha convertido los problemas tecnológicos en problemas políticos e ideológicos para así fabricar excusas para su bloqueo tecnológico contra otros países. En mayo de 2019, Estados Unidos reclutó a 32 países para la Conferencia de Seguridad 5G de Praga en la República Checa y emitió la propuesta de Praga en un intento de excluir los productos 5G de China. En abril de 2020, el entonces Secretario de Estado de Minas, Mike Pompeo, anunció el Camino Limpio 5G, un plan diseñado para construir una alianza tecnológica en el campo del 5G con socios unidos por su ideología compartida sobre la democracia y la necesidad de proteger la ciberseguridad. Las medidas en esencia son los intentos de Estados Unidos de mantener su hegemonía tecnológica a través de alianzas tecnológicas. Estados Unidos abusa de su hegemonía tecnológica llevando a cabo ciberataques y espionaje. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo notorio como un imperio de hackers, culpado por sus actos desenfrenados de robo cibernético en todo el mundo. Tiene todo tipo de medios para llevar a cabo ciberataques y vigilancia generalizados, incluyendo el uso de señales de estaciones base analógicas para acceder a teléfonos móviles y robar datos, manipular aplicaciones móviles, infiltrarse en servidores en la nube y robar a través de cables submarinos. La lista continúa. La vigilancia de Estados Unidos es indiscriminada. Todos pueden ser objetivos de su vigilancia, ya sean rivales o aliados, incluso líderes de países aliados como la ex canciller alemana Angela Merkel y varios presidentes franceses. La cibervigilancia y los ataques lanzados por Estados Unidos como PRISM, Dirtbox, Irriton Horn y Telescreen Operation son prueba de que Estados Unidos está monitoreando de cerca a sus aliados y socios. Tal espionaje a aliados y socios ya ha causado indignación mundial. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un sitio web que ha expuesto programas de vigilancia de Estados Unidos, dijo que no esperen que una superpotencia de vigilancia global actúe con honor o respeto. Solo hay una regla, no hay reglas. Remig Ebert La expansión global de la cultura de estudiantes es un importante de su estrategia exterior. Estados Unidos se ha desierto a la cultura para fortalecer y mantener su gran necesidad. Estados Unidos incorpora valores estadounidenses en sus productos, como las películas. Los valores y el estilo de vida estadounidenses están vinculados a sus películas y programas de televisión, publicaciones, contenido mediático y programas de instituciones culturales sin fines de lucro financiadas por el gobierno. De este modo, se configura un espacio de opinión pública y cultural en el que la cultura estadounidense reina y mantiene la hegemonía cultural. En su artículo La americanización del mundo, John Gemma, un académico estadounidense, expuso las verdaderas armas de la expansión cultural de Estados Unidos. Hollywood, las fábricas de diseño de imágenes en Madison Avenue y las líneas de producción de Mattel Company y Coca-Cola. Existen varios vehículos que Estados Unidos utiliza para mantener su hegemonía cultural. Las películas estadounidenses son las más utilizadas. Ahora ocupan más del 70% de la cuota de mercado mundial. Estados Unidos explota hábilmente su diversidad cultural para atraer a diversas etnias. Cuando las películas de Hollywood llegan al mundo, gritan los valores estadounidenses que llevan consigo. La hegemonía cultural estadounidense no solo se muestra en la intervención directa, sino también en la infiltración mediática y como una trompeta para el mundo. Los medios occidentales dominados por Estados Unidos tienen un papel particularmente importante en moldear la opinión pública global a favor de la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. El gobierno de los Estados Unidos censura estrictamente a todas las empresas de redes sociales y exige su obediencia. El CEO de Twitter, Elon Musk, admitió el 27 de diciembre de 2022 que todas las plataformas de redes sociales trabajan con el gobierno de los Estados Unidos para censurar contenido, informó Fox Business Network. La opinión pública en los Estados Unidos está sujeta a la intervención del gobierno para restringir todos los comentarios desfavorables. Google Amp won't take any of this but it's a peer por genius. El Departamento de Defensa de Estados Unidos manipula las redes sociales. En diciembre de 2022, The Intercept, un sitio web independiente de investigación de Estados Unidos, reveló que en julio de 2017, el oficial del Comando Central de Estados Unidos, Nathaniel Collar, instruyó al equipo de políticas públicas de Twitter para aumentar la presencia de 52 cuentas en árabe en una lista que envió seis de las cuales debían tener prioridad. Una de las seis estaba dedicada a justificar los ataques con drones de Estados Unidos en Yemen, como afirmando que los ataques eran precisos y solo mataban a terroristas, no a civiles. Siguiendo la directiva de Keylor, Twitter puso esas cuentas en árabe en una lista blanca para amplificar ciertos mensajes. Estados Unidos practica un doble rasero en cuanto a la libertad de prensa. Suprime y silencia brutalmente a los medios de otros países por diversos medios. Estados Unidos y Europa prohíben a los medios rusos principales como Russia Today y Sputnik en sus países. Plataformas como Twitter, Facebook y YouTube restringen abiertamente las cuentas oficiales de Rusia. Netflix, Apple y Google han eliminado canales y aplicaciones rusas de sus servicios y tiendas de aplicaciones. se impone una censura draconiana sin precedentes sobre los contenidos relacionados con Rusia. Estados Unidos abusa de su hegemonía cultural para instigar la evolución pacífica en los países socialistas. Establece medios de comunicación y organizaciones culturales dirigidas a los países socialistas. Invierte cantidades asombrosas de fondos públicos en redes de radio y televisión para apoyar su infiltración ideológica y estos portavoces bombardean a los países socialistas en docenas de idiomas con propaganda incendiaria día y noche. Estados Unidos utiliza la desinformación como una lanza para atacar a otros países y ha construido una cadena industrial en torno a ella. Hay grupos e individuos inventando historias y difundiéndolas por todo el mundo para engañar a la opinión pública con el apoyo de recursos financieros casi ilimitados. Mientras una causa justa gana un amplio apoyo para su campeón una injusta condena a su perseguidor a ser un paria. Las prácticas hegemónicas dominantes y de intimidación de usar la fuerza para intimidar a los débiles tomar de otros por la fuerza y el subterfugio y jugar juegos de suma cero están causando un grave daño. Las tendencias históricas de paz desarrollo cooperación y beneficio mutuo son imparables. Estados Unidos ha estado imponiendo la verdad en su poder y pisoteando la justicia para servir a sus propios intereses. Estas prácticas hegemónicas unilaterales y regresivas han atraído una creciente e intensa crítica y oposición de la comunidad internacional. Los países deben respetarse mutuamente y tratarse como iguales. Los grandes países deben comportarse de manera acorde a su estatus y liderar la búsqueda de un nuevo modelo de relaciones entre estados que se caracterice por el diálogo y la asociación no por la confrontación o la alianza. China se opone a todas las formas de hegemonismo y política de poder y rechaza la interferencia en los asuntos internos de otros países. Estados Unidos debe hacer una profunda introspección. Debe examinar críticamente lo que ha hecho dejar de lado su arrojuicio y abandonar sus prácticas hegemónicas dominantes y de intimidación.